Hola crack Corre, 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 corre Ay, subí Corre, corre, ¡pura boracha! Ese cabralesito que me está oliendo el... ¡Me voy a aceptar! ¡Se me ha visto huevo! ¡No! ¡Oh, chile! Chabartes, tomate tus pills, te va a matar Gotikipaya, vamos a la iglesia de Calacala Dicen ¿Te ocurre, maruchado? No, le lanzó fuego, la mierda Ya vamos, vamos, vamos Estamos lejos, estamos lejos Está laicito, no mames Aquí hay un hippie ¡No tengo color! ¡No quiero manillas! ¿Dónde está? Ve machete allá No, 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 al otro te digo ¡Te ayudo, bro! ¡Parábola perfecta!